Aquí en este bonito lugar del amigo Augusta, aquí en el rancho de los Magueyes. Gracias por permitirme estar aquí viejo. A los vuestros, mi padre de cuatro, vamos a tomar música. Por ahí los invitamos a bailar mientras si tienen algún evento o algo que haga falta de pasar algún baile, algún bals o algo, ahí no lo hacen saber. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a poner música para bailar. Mi padre de cuatro, vamos a enviarles esto bonito para que se puedan bailar todos los invitamos. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está, vamos a ver. Mientras tanto, si no, ahí está. Ándale pues ahí quedó Triunfadores de Cuatro Continuamos Vamos con un rancherito para todos ustedes Para que se pongan a bailar Mientras tanto Para ir entrando en ambiente Por ahí después de haber escuchado La gran habitación por allá Que viene del norte de Carolina Ándale pues Continuamos con esto Salve muchachos seguimos adelante Nos vamos con esto Nos arrancamos Triunfadores de Cuatro Michoacán para todos ustedes Todos los salvados michoacanos Toda la gente de diferentes partes De la República Mexicana Bienvenidos Que se la pasen de lo mejor Esto Esto apenas comienza Dice Sigue conmigo 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 No quiero ocupar ese tiempo a mí, aunque yo me cumpla y se te sentí más despedir. Cuando vienes esa planta le das con mucho amor, Ellos han desclarecido, para que pueda rezar, A ver con ese rango, para no tener alentar. Cuando la vida reza mucho después de mí, No me vayas allá, Cuando vienes esa planta le das con mucho amor, Solo quiero que me guarde el fruto en tu corazón. Cuando vienes esa planta le das con mucho amor, No te quiero olvidar, Si no te quiero olvidar, Si no te quiero olvidar, A mí no me vayas lejos, no te alejo de ti. Sigue bailando, Sigue bailando, Sigue bailando. Sigue bailando muchachos. Sigue bailando muchachos, Seguimos unas hermanas, que nos habían solicitado por la vienda de representar, ¡Hay los grandes jóvenes! ¡Sigue bailando muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Bay Då! ¡Gracias! ¡Sur�i Pop스 Cozy! ¿De dónde viene primo? De Tamaulipas de Chiapas Continuamos con esto salún especial esa quinceañera y toda su familia ¡Echele Primo! Ahora que la valla de la voz Y la chifra, ahora que la patrón ¡Uno me chocan! 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 ¡Gracias! ¡Ya! ¡Eso! Andrés, seguimos adelante por acá. A ver, tenemos una razón social. ¡Ah! Los padrinos que... ...los están saludando por allá, de aquel lado donde está la Broca Negra. ¿Verdad? ¿Ya los encontró? ¡Ya los dejamos, ya los dejamos! ¡Aquí estamos! Aquí está toda la banda prendida ahorita, miren. Saludos para YouTube. ¡Eso! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Sin miedo al éxito, comadre y compadre! Saludos para las cámaras de YouTube de Luis y Gloria Vásquez. ¡Gloria! Ya le hicimos sudar, miren. ¡Pura tierra! ¡Nada de piso! ¡Pura tierra! ¡Y arriba Pócaro! ¡Eso! ¡Arriba! Bueno, este, nos están comunicando por acá, los padrinos que se vayan preparando con sus regalos. Ya lo saben, a traer la lista para ir nombrándolos y vayan pasando con la quinceañera. Así es que, padrinos, alisten su regalo que van a traer. ¡Nos hacen saber de este ladito mientras tanto seguimos adelante con la música! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Para todos los enamorados y enamoradas, sin cual correspondida. ¡Sin le da esto! ¡Dice! ¡Paya! ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 para que vayan pasando los padres nos vamos a ir mencionando por aquí va a estar bonito por lo que vemos este show del torito pinto yo me tomo un asiento un descanso y a ver los padrinos que pasen acá la mesa de honor que no van a empezar aquí tenemos los padrinos padrinos de salón padrinos de banda ustedes ya saben muchachos vengan para acá a este lado acá están las canastas aquí está el olio echándose aire dice que está muy caliente está muy caliente el día de hoy aquí está elba mi amiga también echándose aire saludos maría saludo para todas las marías por qué no viniste maría de verdad que falta maría maría no que no querías tendrán haciendo la ok los padrinos ahí se nos escucha Jaime Rivera que pase por favor Toño Asensio Roberto Asensio Raúl Asensio estuardo ramírez es lo que yo decía pues nada más que nos está muy bonito por acá así estamos bien ok pues los sigo anunciando los padrinos de decoración Lupe de pastel María Pinto saludos Norberto Asensio los padrinos de video y foto Miguel Cervantes Pavión La Díaz Mariela saludos Griselda también los padrinos de Renaldo sorpresa Cindy Asensio ya tienen aquí un baile los de Brindis familia Olvera Salas que pase por favorcito Gloria Salas dijo madrina de medalla y de última muñeca Julia Asensio de corona Jocelyn Asensio de zapatillas Juliana Asensio de vestido Norma Asensio de invitaciones Isabel Flores de Ramo de Ramo de Ramo de Ramo de Ramo de Ramo de Sanchez de Anillo de Estal de Holandes y de Bevilas Mateo Morales y Miguel Cervantes de la última muñeca también a Julia Asensio ahí los padrinos mencionados por favor que pasen para que tome su manasta para que vaya pasando con la quinceañera para que ya sean todos listos falta uno tengo que traer unas botellas de agua para Gloria que le dio cero Mateo Morales también otro padrino para que tome su manito Mateo Morales por favor ya que no sean listos todos los padrinos agua agua y agua con la quinceañera vamos a dar un silicio que pone un sorrecito michoacana dos tres perdón 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 alemán los invitamos a bailar ahí con los padrinos ahí con su canasta hay un baile un baile bonito con los padrinos y me con sus y no ¡Vamos! ¡Aquí a los de puta! ¡Arriba México chingado! ¡Vámonos! ¡Arriba México! Los niños y muchachos, van a bailar el tono que es lo muy opuprecimos, que es lo muy opuprecimos. Quero pinto, con el ruzgado. ¡Puero pinto, con el ruzgado! ¡Tan alegre que el bailado, tan alegre que el bailado! ¡Azonlazo, al sol, te vacarme. ¡Azonlazo, al sol, te va a vacarme. Como niños y muchachos, me trataba de bailar el toro Ya me orgullo por decir, ya me orgullo por decir Bueno, pinto por el rosal, bueno, pinto por el rosal Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Ay, por la luz, solo te va a cornear A soltas, solo te va a cornear Como niños y muchachos, me trataba de bailar el toro Ya me orgullo por decir, ya me orgullo por decir Bueno, pinto por el rosal, bueno, pinto por el rosal Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A su lado, el sol te va a cornear A su lado, el sol te va a cornear Eso, eso Ay, me orgullo por decir, ya me orgullo por decir Ay, me libera Que pase por favor Ay, me libera, que pase los de regalo Los padrinos de marca Sonido Asensio Verso Asensio Raúl Asensio Eduardo Ramírez Son los padrinos de banda Padrinos de decoración Lume Padrinos de paquete Verso Asensio Padrinos de parte y video Miguel Miguel Y Javier Mervantes Convió la vía Que pase por favor Que nos estamos mencionando Los padrinos de regalo Conpresa Cindy Asensio Los padrinos de parte La familia Volvera Que pase Esa bien Con tu esperanza Padrina de medalla Y último muñeca Julia Asensio Julia Asensio Padrina de la corona Viva Dicias Los padrinos de Does Do O Que Yo Di Llec otro Ro unsere Lleu Quente create ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para todos los cuadrinos y ladrinas de la quinceañera felicidades de verdad muchísimas felicidades espero no olvidar las raíces por allá del pueblo como no bueno seguimos adelante seguimos adelante con la música nosotros para cada este lado del cuadro es igualmente para la de michoacán para todos ustedes muchachos pura fiesta michoacán aquí saludando desde aquí aquí está seguro que sí para toda la gente esto esto foto con quien padrinos a ver muchachos bueno pues muchas gracias para todos los que traen todas las madrigas cuídense mucho hasta pronto ok espero lo hayan disfrutado los que traen el estuario de guarecita que se vengan por acá con los vecinos y se despide se despide también el más nos despedimos todos se despide también un vida por allá otro camarada se despide nos despedimos todos mientras se vienen por acá por favor que andan vestidos de guarecita vamos nosotros por acá con el himno de michoacán y esto dice muchas gracias adiós muchas gracias